¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Una vez más juntitas, ¿eh? ¡Ah, sí! Finalmente. Estamos juntas. ¿Tengo que trabajar a ti? Sí, esta vez, sí. Yo trabajo, tú hablas en español, en inglés, todos... Sí, haremos lo que podremos. Haremos lo que podremos. Sí, exacto. Bueno, tenemos ya aquí la gente por aquí a ver comentarios. Tenemos a nuestra Sonia. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Sauvían. ¡Roberta! ¡Buenas tardes! Buongiorno! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Aquí estamos. Bueno, ya podéis empezar a comentar, eh. Aquí le falta vidilla a nuestro chat, ¡chicas! Cómo siempre. Cómo siempre. ¡Añesca! ¡Heló, Añesca! A Irene. Ahora llevan entrando, Irene. Oh, muy bien. Todas nuestras amigas están aquí. ¿Dónde está Cristina? Pero ahora... Cristina, ¿dónde está Cristina? Desaparecida. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Estaba desaparecida, pero ahora está aquí. Esto se ha ido, se ha ido, no sé. Good morning! Good afternoon, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pati, Elena, Cristina. Bueno, ya tenemos aquí, ya van entrando las chicas del chat. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a hacer hoy? Muy bien, hace mucho calor en Italia hoy. Sí, aquí también, sí. Más o menos 30 grados. ¡Uh! Bien, bien. 28, sí. Muy bien. Estoy lista. Hoy nos traes un proyecto con... Hoy voy a hacer un proyecto, este es un ejemplo, pero no voy a hacer una caja. ¡Qué bonito! Un cuadro, pero vamos a hacer una caja con la colección You and Me. Ok. Y cuando quieres, eso porque no es un trabajo muy largo, pero tienes algunos pasajes a ver. Claro, tiene capas y capas. Sí. Muy bien, pues entonces nos ponemos en materia, si quieres. Sí, bien. Tenemos aquí ya mucha gente, Ana Torres, Roberta, Pati, Áñez, Cadiana, bueno, hola a todas. Este ya va subiendo, dejar vuestros comentarios, vuestros likes. Está Cindy por aquí, hello Cindy, how are you? Hello. Hola Laura, México. Tenemos ya unos cuantos representantes del mundo entero. Así que, si quieres, empezamos. Sí, empezamos. Ah, Cindy, Cristina, entonces nosotros vamos a vernos a Dallas. ¡Dalas! Estoy muy contenta, ha dicho Cindy hoy que hay algunos workshops ya sold out, vendidos, llenos. ¿Ah, sí? Estoy súper contenta, sí, nos vamos a ver ahí además que será muy guay. Tengo muchas ganas de veros. Estará Mónica, estará Alda, Farrell, Dorota, Sara Alcobendas y una servidora. Sí, bien, bien. Nos esperamos a todas. Es una ocasión por vernos, encontrarnos. sí, sí, será muy divertido, será muy divertido. Nos invitamos a todas. Bueno, bueno, mientras pongo un vídeo para que gires el... Yo cambio la cámara. Ok. Tú cambias la cámara y podéis ir poniendo comentarios, compartir el vídeo, darle like ya sabéis, Pizza Box, los lunes. Así que voy a buscar, yo creo que aquí hay Presentation You and Me. ¡Vamos allá! This is Monica Baruta and would you like to see a new collection? Yes, it is called You and Me. You and Me collection is dedicated to ceremonies and marriages. so you will find papers, price papers, scrapbooking papers and everything for your works. This collection includes scrapbooking pad in three sizes. Large, small small and extra small. This collection remarks the classic wedding motives and ceremonial motives like wedding dresses, like wedding dresses, and cakes, flowers and butterflies in tender colours. While the scrapbooking pads are specialized for ceremonies and weddings, you can also find a background pad that you can use in two sizes, large and small for all your works. Stavaria backgrounds are known for their unique style. Here is a pad of backgrounds that can be combined with the collectible subjects to create original compositions. Into the same collection you can also find four different rice papers A4 size. You can also find die cuts and chipboards. You can also find in this you and me collection stencils three different ones and molds A4 and A5 and decorative chips. And now fiore di carta. They are handmade flowers in natural paper and you can colour them to coordinate with your works. And now last but not least a selection of products you can use in your works. How to make your wedding unique with you and me. chau, bye-bye. Bye-bye. Muy buena presentación Qué guapa sales en cámara Gracias Me gusta mucho esta colección Porque es un poco romántica Me gustan los colores Las tintas Se puede utilizar por muchas cosas No solamente las bodas No, claro Otras, sí Para otros eventos En el álbum Tenemos este álbum con Dibujos como flores y otros El álbum coordenado Que tiene los fondos Exacto Entonces voy a Utilizar esto de los fondos Y también el papel de arroz Con el mismo dibujo Pero voy a Empezar con la caja Es una caja reticlada Olé, olé Y la nos vemos en Dallas Comentad aquí todas las que vais a ir a Dallas Venga Queremos perderlo Esta es la caja Es una caja reciclada Como ve Que no es Súper buena Pero he puesto ya el primer Por cubrir un poco El fondo que tenía ya No sé si Tenemos también Algunas personas Que hablas inglés Hablo un poco inglés Tú hablas español Mejor Sí, sí Perfecto Perfecto Es muy bueno Es muy bueno Pero sí, hablan inglés Y yo hablo español Así hago algo también Ok, so I'm starting With this box Which is a Recycled box And I had I had already Put some primer On top And I Start With the Colors Acilli Colors So First of all You know That we have This range Of colors Combined With this You and me Collection You see We have Powder Blush Ancient Pink Old Ivory Turtle Dove Garden Green And Mahogany Entonces son los colores Que van Muy bien Con la Son los colores Coordinados Con la colección De Entonces Son súper bonitos Este rosa Antiguo Es súper lindo Este Justo este ¿Qué número es? El 57 Sí El 57 57 Ok I start With this Ancient pink But not All over Because I don't need Everywhere Ok With The standarino Brush For example Ella va a usar El standarino Como amamos El standarino Katerin Te voy a dar Un abrazo Muy fuerte Cuando te vea Aquí El Turtle Dove Es muy bonito También ese color Sí Me gusta Por fin lo tiene Blanca Yo lo pongo Solamente En los lados Mira Aquí Ok Porque después Voy a poner El papel también So I color Only the sides Like this And also This is a box Opening like this So I put also here In the sides If you have any questions Please ask And especially Don't forget To share the video Sobre todo Si tenéis alguna Pregunta Es el momento Y no olvidéis Compartir el video Y dejar el like Es gratis Laura Nos vemos en Dallas Sí o sí Sí Hola Mónica y Cristina Muchas felicidades Cristina Ayer fue mi cumpleaños Sí Me han venido a dar una sorpresa Hoy A traerme un regalo Buen cumpleaños Estás usando pincel seco Mónica El pincel es Un poquito mojado Poco poco With a little bit Of water Aquí pongo Todo el color En este lado Y después En los otros lados Voy a poner Solamente Al derrido Ok Aquí están optando A pizza box Pizza box Pizza box Y me gusta Very pretty pink color I agree Yes Very Delicate Yes But not A lot Sweet Only On the sides This is The last side I put A little bit more Y veis que Es que a veces No hace falta Un soporte Super caro Super sofisticado Super Específico Ella está reciclando Una caja Sí Puede ser Una caja Donde poner Un regalo Por una futura Novia Por ejemplo Claro Claro Ciao carissima Monica Ciao Teresa Ciao Come stai Esta estaba Cristina Te lo digo Era la caja Donde Había los Como se llama En español El confeti El confeti Por la comunión De mis hijas El primo de mayo El primero de mayo Que bien Y fue bien El evento Sí Ahí cabe mucho confeti Mónica Sí Mucho Era llena de confetos Y ahora La reciclamos Por Por una boda Claro que sí Aquí dice Mónica Iglesias Viva el reciclado Ella la reina Del reciclaje Esto está hecho Entonces Ahora voy a Secar un poco Con ese calor Let's go Un minuto Puede ser menos Yo creo que será menos Seca rápido Seca rápido Hace calor Buenas tardes Cecilia Gracias Qué bonito El comentario Muchas gracias Es siempre Velo Obederte Mónica Gracias Teresa te ama Mucho Sí Es verdad Nos conocemos Que somos amigas Mismo Si somos Leja We are But we are Friends Ok I take Now Hola México Background Ok Porque dentro del background selection Tenemos algunas hojas que son Que podemos buscarla individual Sí Creo que voy a coger esta Esta así Sí Ajá Como esta Esta es el código SBB 8073 873 Ok You can buy this paper This single paper Or you can find this background In the path Background Yes Excellent Lo podéis comprar suelto O lo podéis comprar Con la colección de fondos Sale en los dos sitios Netherland Otra en Cindy See you in Dallas Yes I am very excited With Dallas Yes Me too Me too Cristina Creo que vamos a divertirnos Seguro Es la primera vez Que voy a Dallas Me too You too Yes It's my first time In USA Ah really Ok Yes We will You will see It's amazing Amazing Please Sure Ok ¿Has tomado la medida De la base? Exacto Un poco más pequeña Que los lados Ok Voy a tomar esta parte Un poco más pequeña Y se ve los lados Con el color Ok Hola Sara We are fine ¿Cómo te lo vas a pensar Cristina en Dallas? Yo me lo paso bien En todas las partes Pero en Dallas De verdad me hace mucha ilusión Thank you Cindy Será una sorpresa Por todas Estudias un besito Margaret Me gusta Ok 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 Estoy casi lista Le corto un poco The paper is a little bit smaller Than the book Exactly And post Clear Una hola para Cindy Uh Cindy Gracias por toda la organización Cindy Es Tú eres fantástica It's an amazing person You are unique Cindy I don't know how you Can enjoy this This is a lot It's a lot of work A lot of work Ok Before I glue Cristina Le pongo un poquito De pintura Un poco más Oscura Aquí Entonces Tomo el Moga ¿No? Mahogran color Ay me gusta mucho El Moga ¿No? Sí Porque Es un color Un poco Caliente No es un Bruno Pío Sí Sí En Dallas Estarán todas Con sus estilos Los proyectos Están hermosos Y hay muchos Horaes para elegir Sí señora El que no quiere Hacer un proyecto En Dallas Es porque no quiere El que no lo hará Es porque no querrá Porque hay para elegir A lot of styles Different styles Cada una tiene su estilo Es verdad Sí Filomena Buen pomeriggio Yo aprendiendo L'italiano Sí Infatti Bravo Buen pomeriggio Buen pomeriggio Filomena Spero bien Allora Ahora Tomo El regamento Lava cola Extra fuerte Ah Pongo un poco Así Aquí 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 Uno Bravo Qué bonito Ahora pongo El otro Aquí Muy bien Tenemos California Portugal Hay cien 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 Y algo Personas Vamos a ver Which color Did you Use for the border Please Mogano color Dime El código KL No Digo El código Es del 103 103 Alegro Mahogany Always good To distress it Also for A wedding Box Yes Looks a little Bit more Ancient style Ajá Aquí Y aquí Taragoza Presente Besicos Para ti También Alicia Love The shedding Around The pieces Thank you Stamperia Stamperia You have a very good Italian pronunciation Prova Cristina Habla un poco Italiano Si Ma que cosa Voy Que cosa Fai Puede servir Yo sono Molto Contenta Mi También He podido con el Inglés Podré con el Italiano Es Es muy Hermoso Y tan Pimente El pigmento Así da gusto Sí Son los mejores Acrílicos Que hay Perdonadme Perdonadme Que os lo diga Pero las alegro No tienen rival Is this Is this Just a white Glue Extraforte Glue But you can use Craft glue Yes Right Yes Of course You can Here It's possible Cristina Cristina Ay Donde está Cristina Sempre Que parli Napoletano Efectivamente Donde He aprendido Nuestro Idioma Cristina Yo En la convención En la convención Pero no estaba Ninguna De Napoli Ciao Monica Que velo Se tornata A produrre Y toi Capolavori Ciao Elisa Gracias Pronto Hablaremos Hasta griego Bueno Eso ya te digo Yo que sí Porque yo ayer Me he enamorado Mónica Yo ayer Me he enamorado Griego He aprendido Que te dice Oreo Cuando tú eres Feliz Y todo va bien Oreo ¿En griego? En griego Sí Oreo Griego Tengo que aprender Yo porque tengo Que conquistar Al vikingo Al vikingo De estampería ¿Quién es el vikingo? Definitivamente Estoy enamorado En el directo Antonella Antonella is from Naples Antonella Es mi Es mi Es mi inspiración Un beso Antonella 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 Me callo muy bien Es muy Muy bonita Perfecto Cristina Vamos a ver Esta La tapa Ahora Y la caja Y la caja He tomado este Que es un Un cartón telado De 18 x 24 Un cartón Un cartón telado Como se dice Un canvas Un canvas 18 x 24 24 centímetros Que es un poco más pequeño De la tapa de la caja En este modo Voy a crear un poco de volumen Ok A la caza del vikingo voy Pues A ver ¿Quién es el vikingo? Papayotis Yo me he enamorado Me gustan los hombres con barba Y con la mirada así penetrante Bueno en fin Sigamos Cristina Sigamos bien Todo No te falta nada Brava Cristina Ahora voy a tomar El color De la línea Del mismo grupo De los colores Ok Puedes decirlo en inglés Si quieres Ok So Now I'm taking the colors From the same range Of you and me colors And I take the title Of Here it is This is KAL 22 Vale Ok I think you know This color Because We use So Often Ok I put it here In my palette Vale Ella sigue usando Dentro de la gama De los colores Que vienen con la colección Los coordinados Que eso está Super bien Si tenéis a veces Dudas y tal Podéis mirar Los colores que vienen Coordinados Y se va a quedar Y se va a quedar con el De Con el Tartal ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Tartal Dove Tortora Tortora ¿Cómo se dice? Tortora Sí Tortora KL22 ¿Cómo es en español? Tortora Tortura Tortuga Tortuga Ok Voy a pintar un poco así Pero no perfectamente Ok Con el standarino Bye Patti Ok I put with the standarino brush All over the line and canvas And also with a little bit of water Or without water No Without Without Ok In this case This effect A little bit How we can say Shabby effect A little bit shabby effect Ciao Italia Mar está haciendo una caja De Una caja que ella ya tenía Entonces la está como que customizando Con la colección You and me O me and you You and me Y pues nada La estamos preparando con papeles Hemos preparado los laterales Bueno Lo ha hecho ella realmente Y ahora Estamos preparando la tapa Que ha utilizado una base De un canvas finito Para darle más volumen Y un poquito más de Profundidad al proyecto Y ahí estamos Ok Ahora Voy a secar Con el secador Es paloma Es paloma Es verdad Perdón Ha sido un lapsus Es paloma Sí Porque además nos reíamos Porque decíamos Caca de paloma Este color Ahora Voy a tomar Este stencil Es nuevo Ok El código Digo Es KST KSTDQ 68 Ok Ok Es un stencil 3D So it's a thick Stencil Uh huh You know now That we have stencil With this hook So it's easy To store With a hook Like this Ok So I don't need Everywhere But especially Because in the middle I will have The subject So I need Only a little bit The sides Ok And I will make it A little bit 3D So with a paste We can use Heavy body paste We can use Gesso We can use Modeling paste As in this Ok Ok Ella va a usar Esa pasta Podéis usar Cualquiera Pues cualquiera Que uséis De pasta de textura Con este stencil Que lo va a colocar Sobre todo En los bordes Porque la decoración Principal Está en el En el centro Entonces vamos a usar A ver No lo he visto No me ha dado tiempo Crackle paste Ah no Modeling paste Modeling paste Modeling paste K3P 38 38W Es que lo escogió C'est que lo escogió C'est que lo escogió C'est que lo escogió Modeling paste With Yes Spatula Ok Sorry So I'm going to Use it Like this So please Use a spatula In this way Not in this way It's not possible Ok Recordad que se utiliza La espátula Con la parte de abajo Para colocar la pasta De textura Exacto Hola Dolores Nazza Besitos So I Try to fill Savez-vous S'il y aura Des ateliers En France Avec Stamperia Comme aux Etats-Unis Et autres Je ne sais pas Je ne sais pas J'aimerais bien Et je pense que Monique aussi Aimerait bien Mais le problème Qu'il peut y avoir Une syndicraine Dans tous les pays On va chercher A la France A Syndicraine Version Française If someone Organize Of course In each country We can have Stamperia Reunion Everywhere Si ojalá Te imaginas Que se creara Una tendencia De hacer Familia Stamperia Reunion En todas las partes Del mundo Hola Patricia Chunga Mucha Pati Pati Chunga Con Pati Vamos a estar Silvia Gavito Que estaba por aquí También En Perú En agosto Así que también Nos queremos ver En Perú En agosto Superbonito Que tempo hará En En Perú Me han dicho Que ni frío Ni calor Manifiestate Que tiempo hará Ahora voy a voler Aquí Con un instante Oui NABDEL Ça serait Super En France Ah oui On aimerait On aimerait Moi je vais En France Bientôt A Bordeaux A Bordeaux Así me salto El calorazo Que hace aquí En agosto Que bonito Eh What a beautiful This background Mónica Veis que lo ha pintado Imperfecto En el fondo Con el tono Paloma Y con la pasta Y con la pasta Y con la pasta de textura Así Mira que no se ve El corte del stencil Es que lo ha hecho Perfecto Eh Si es un arte Es un arte Para poner plantillas Es fácil Porque es un 3D Espejo Voy a limpiar un poco Mi stencil Porque si no Tienes Tienes Neces Es difícil Tienes 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 Si es Eis Tienes Tienes The subject. Okay. I need the rice paper now. This one. I can speak to you a lot of different languages. Thank you, Teresa. Thank you. Here we go. So, this is the rice paper. Yes. This is the FSA 4695, which is of the same collection you and me. And you know what? I go to glue it on our super stone paper. So, you need a three-four size. You don't need all of it. Only one part of it to glue this part. Okay. Ella va a usar stone paper como base para el papel de arroz y va a usar la parte del centro, de FPC A4. Okay. So, you all know already what is stone paper. You know, that is a very strong paper that you can wash, you can see, you can use in many, many ways. Yeah. Sí, es un muy buen producto de fibras que lo puedes usar de muchísimas maneras, coserlo, lavarlo, para hacer portadas, para hacer journals, para hacer cuadernos, para hacer cajas, bolsos, de todo. está mágica y solamente la estampería tiene este papel el papel stone paper es una exclusiva de estampería si no hay otro igual lo corto un poco por no lo corta para optimizar el stone paper y no gastarlo todo and now our mixed media glue but you can use also cola velo okay cola velo which is the c28m this is mixed media glue but also cola velo is okay now you need a flat brush i put the glue under the paper okay and on the paper then so cuando estará la venta la pasta volumen yo pienso que se va a presentar en junio puede estar en tiendas pues a finales de agosto septiembre por ahí now i glue trying to press very very well and then i die i i have to cut but i need that to dry a little bit before okay okay dry with hair dryer you know because i like um mixed media glue because it's a matte and you don't see the traces of the brush so it's really you see the effect it's very soft homogenous le gusta el mix media glue a mónica porque dice que no le quedan las marcas de las pinceladas queda bastante mate y queda como si pues como muy suave como muy parejo todo como se dice pues sí sin marcas de pincel y demás ahora corto así donde hay el dibujo el marco sí el dibujo más externo comentar por aquí a ver que usáis vosotros el stone paper para que lo habéis usado me encanta como lo está usando mónica para el elemento principal con el papel en el teléfano y los de arroz queda súper súper bien I need the stone paper now because I need something very very strong because now I cut again so I need to cut inside then stone paper you can shape a little bit with your hands okay so it's important that it is stronger resistant and then you can flexible yes I cut that like this Christina you see I try to take away the background now vale va a intentar eliminar un poquito el fondo para que pues luego con la composición que va a hacer le quedará mejor el efecto de así volumen y como este el stone paper te permite hacer eso como modelar un poquito el elemento para poder recortarlo comodamente nieves me río mucho con tu comentario dice que usa el stone paper hasta para las ensaladas está bueno carácteriza monica son o le canvas es bravísima pero podrí todo lo que hace monica lo podéis poner en un canvas lo podéis poner en una caja lo podéis poner en cualquier tipo de soporte de madera verdad monica si 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 ok 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 beijos do Brasil me falta el portugués tengo que hablar con Alda que me enseñe ok en mi primera versión de este proyecto no estaba el novio ah no me he cortado completamente pero no lo tengo claro luego además se puede hacer montaje con este puedes cortar la novia poner dos novios puedes cortar el novio poner dos novias puedes poner una novia a la fuga sí exactamente yo sería esa la novia a la fuga a la fuga el novio completamente cortado bueno el novio el novio toda sola mi primera será con Alda Judit en la family reunion muy bien Alda te va a gustar mucho trabaja muy muy bien super destrozo al novio no es fácil porque y además en los directos no es fácil cortar eh tienes prisa tienes ganas de acabar rápido que no esté la gente ahí mirando como cortas yo pondría al vikingo si yo quito al novio y pongo al vikingo el vikingo tengo que verlo tienes que verlo es muy muy guapo muy muy guapo yo casarme no lo sé tampoco tampoco pero sí pues tengo tengo la caja por tigo ahora voy a cortar aquí también mira aquí y aquí ok donde hay la ropa vale alrededor del vestido sí esto no necesito ok ahora es así mira tengo este porque voy a ponerlo ah está bien está secado sí más o menos lo pongo aquí pero este hará así un poco más claro muy bien ok el vestido también haré así por dar un poco más el volumen claro y lo pegaré así que crack así y es así primero de frame ok el segundo el vestido y para hacer más rápido tomo el el pegamento caliente ok nieves yo creo que no me caso otra vez ya no pero haremos una fiesta es igual yo os aviso lo que es importante es la fiesta hay alguna tijera especial para cortar las cosas pequeñitas la verdad Mar es que cada una tiene su favorita Mónica utiliza esta por ejemplo porque tiene es muy punta aguda lo que es importante sea grande o pequeña es que corte hasta la punta porque hay tijeras que en la punta no cortan eso es lo más importante si verdad y ahora wish we call both for ourselves to win a pizza box venga linda una pizza box para ti si por todas las amigas una pizza box el toque italiano de Mónica si esa elegancia wow gracias ok ahora vamos así y el vestido ahora lo pongo un poco más así ok con un poco más de volumen si entonces pongo el pegamento aquí y aquí yo llevaré una pizza box a Perú para tiricia para sortearla buena idea ok el novio lo pegamos todo así eso hay que no se escape no se sabe sigamos uy cuánta gente en el directo muy bien muchas gracias por estar en este directo por dejar ahí vuestro like vuestros comentarios nos reímos mucho Mónica super gracias amiga Mónica trabaja hermoso es muy delicada ahora tenemos esto así y qué bonito vamos a poner aquí ahora un poco de papel de arroz blanco o aborio como quieras puede ser yo tengo yo tengo este papel que estaba en estampería ahora no creo que hay no lo tienen que volver a traer estaría muy bien importante porque es un papel que utilizamos mucho pero lo que necesitamos es dar un poco de volumen más al vestido ajá esto es como papel de seda realmente puede ser también un poco de tejido sí un tule o algo así o algo de puntillas o algo así you need to use stone paper calypso ok voy a hacer este aquí donde hay el final aquí la línea de la ropa entonces lo hago doble ok el plástico la mix media glue el cepillo plato so I put some glue only on one side because it's very very thin so I don't need to put before and after as usual vale pone mix media glue solamente en una cara sí es tan fino que tampoco necesita poner así voy a hacer este trabajo ¿cómo se dice? pliegues ok I bend all the dress like this and I glue here on the sides especially ok va a poner cola especialmente insistiendo en los lados y le ha hecho un vestido ¿ves? en un momento Mónica la modista la modista sí es mi sueño de tener una ropa así yo flipo cuando haces esto con los papeles de arroz es flipante me gusta mucho come to the reunion you will get a swag bag of products and a chance for a pizza box oh wow thank you cindy thank you thank you thank you thank you thank you oh it is worth and then we have a lot of fun alucinante mar besitos ya lo verás después corazones y corazones y bonitas palabras para nuestra Mónica gracias gracias somos siempre muy gentiles nuestras amigas siempre sí las chicas del chat son lo mejor y ahora como haces un pequeño raven voy a hacer una cinta para cometer creo que tu debes escribir un email de Stamperia right Mónica sorry pregunta ¿cómo se hace 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 Stamperia en el sitio Stamperia B2B Stamperia B2B Stamperia B2B sí, en el sitio Stamperia B2B y puedes order si tienes un negocio por supuesto si no tienes dos adres a tu closer shop online sometimes also so you can because also for example also Cindy has an online shop but it's not worth to send to I think to France so it depends which country you are and then you can check on our website where you want to order of course if you are in the States address to our friend Cindy Green who has all the products you like it's not worth it's not worth it's not worth it's not worth it's because you don't have a profile you want to record you want to es parte de la dress, para hacer más largo y más voluminoso, y yo he usado mix media blue, porque con mix media blue it hardens el papel, ok, y también el fabrico. Entonces, voy a poner un poco de color, lo mismo que antes, para poner un poco aquí y atrás, porque he levantado el papel en el papel para crear este volumen, y necesito color al menos un poco de color, un poco de color, un poco de color, o un poco de color, o un poco de color, o un poco de color, no dejarlo así, así que no dejarlo así. Ok, estamos listos ahora, primero, para la dressa, porque necesito un poco de color, así que voy a poner un poco de color, ok, then I add a small quantity of the same two colors as before, so the ancient pink and the top, and I softly, 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 softly color, like this, very, very softly. Vale, ella está utilizando el rosa de antes, para darle algunos toques al vestido, y si os fijáis, ha pintado también un poquito el stone paper por debajo, con cualquiera de los coordinados que hayáis usado antes. Ok. Hola Colombia. We are quite ready to put here on our box. Vale, ahora lo va a pegar en la parte de arriba de la caja. So I go to use the same hot glue, which is over, to replace it. Ok. Lo pega con silicona, si no tenéis prisa, lo podéis pegar también con extraporte o con los sigel. Con el alcohol extra fuerte también es muy bien, pero ahora lo mejor hacer más. Sí, porque no tenemos tiempo. Como cubierta para cualquier álbum también funciona, es un precioso canvas, exacto, es lo que decíamos antes. Ahora, un poco de detalles. Ok. Estas son las flores combinadas con el Fiori di carta, es la misma língua. Fiori di carta, es la misma língua. Fiori di carta, maravillosas. Sí, se pueden pintar, ¿eh? Son flores que podemos pintar. Eso es lo maravilloso, son súper bonitas, ¿eh? Hay tres modelos de Fiori di carta, súper lindos y está genial que sean ese color porque no es blanco blanco si lo quieres usar y además lo puedes pintar de los colores que quieras. Sí, exacto. Voy a pintarlo. Esto es el código, es F148, F148. Vale, y luego está la F148, F149 y F150. Vuelta. Esos son los tres códigos de las Fiori di carta. Voy a ponerlo aquí, pero voy a pintarlo un poquito, ¿no? Pone el rosa. Sí. Voy a pintarlo aquí, si me gusta aquí, sí. This is the director, this is live. Son súper bonitas las flores, Marimar. Tengo ahora que poner un poquito de pintura, el mógano de antes. Fijaros que Mónica va vestida en conjunto a la caja. Lleva este rosa palo en su camiseta. Ah, sí, ¿verdad? Es la misma. He quitado antes por... Tienes estilo hasta para eso, hija mía. Por ser coordinada con yo en mi colección. Un poco de mamá, ¿no? Un poco, poco, poco. Y voy a hacer este con el... ¡Ay, qué bonito! Le has puesto agua, ¿eh? Ahora. Sí, ahora siempre un poco de agua. No demasiada, pero un poco. Y después voy a descargar el cepillo. Voy a poner alrededor del lienzo. La cuenta del cepillo siempre hasta el lado interno. Y pongo también un poco aquí. Un poco, poco, poco. Y aquí estamos. ¡Qué bonito! Por el regalo de nuestra novia se puede hacer. A las chicas, sin duda, les está gustando mucho, ¿eh? Sí, vamos. Perfecto. Y ahora vamos a terminar con unos detalles. Si quieres poner un mensaje, por ejemplo, tenemos también los daicas que tienen dentro algunos mensajes simpáticos a poner o... Sí, algunas frases. Let's celebrate or... We can put, ¿eh? Look how nice. Oh, qué bonito el enlazo. Ah, esto podemos ponerlo aquí. Ah, pues sí. Por abrirla. Sí, por qué no. Aquí. Y ahí voy a poner... Thank you, Linda. Un mensaje. Yo doy las gracias por ti, ¿eh? Tú estás ahora ocupada. Pero les está gustando mucho, ¿eh? Todos comentarios muy bonitos. Oh, gracias. You are so talented, Monica. Muy bien, ¿eh? Just married. Yes, just married. Yes, momento de la lluvia de corazones. Ah, sí, de México. Wow. Lluvia de corazones. Venga, chicas. Una mariconesa. Un tema de la scuola. Ui, Marta, yo no sé si voy a saber leer esto, ¿eh? Un riassunto veloce del lavoro di Monica in italiano, per capire soprattutto che prodotti sono stati usati. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. I prodotti sono in the comments. Prodotti You and Me, collection. Allora, una scatola che si apre così o come volete, una scatola, per un regalo, per un matrimonio. Un poco di colore attorno, la carta da scrap, collezione You and Me per gli sfondi, sui tutti e quattro i lati. Ok. E poi, davanti, un piccolo cartone telato, un po' più piccolo della scatola, dove ho messo con la carta di riso il soggetto incollato sulla stone paper, sulla stone paper, ritagliato, svuotato dei dettagli qua, e incollato un po' a rilievo. Il vestito incollato a rilievo, sul quale è stata messa la carta di riso. E ora, piccoli dettagli floreali, una scritta con i diecats. E ultima, ultima cosa, ultima cosa, Cristina. Un po' di brillo. Un po' di brillo, chiaro che sì. Un po'. Sì. Wow, Silvia. Silvia nos ha inundato la pantalla de corazzo. Uh, quanti cuori. A lot of comments, a lot of comments. Thank you very much. Con il contour. Oh, con il contour. O con la glitter penna, un po' di brillo, la collana. Ok. Ok. Un po' di brillo. Un po' di brillo. Uno, due, tre, cuatro. Cinco, cinquino. Un po' di brillo. Ok. dos minutos no no digo nada tengo gente aquí en la puerta del estudio pero no tengo prisa está terminado qué bonito cambio la cámara entonces podemos ver un poco mejor en frente vamos a ver ok let's see okay i'm here eres una crack eh eres muy crack this is the box so for a wedding present a present of course which is with the you and me collection so here it is with our bride and and with the colors of for a marriage which is part of the ancient pink so something very romantic to get this box very beautiful monica muy bonita es muy bonita es muy romántica pero es muy vintage al mismo tiempo o sea un poco xavi vintage romantic es que monica le da todo y lo integra en un momento me parece maravillosa la primera que se casa voy a hablar con el vikingo dame cinco minutos por nuestra cristina del vikingo muy bien bueno aquí está todo el mundo súper encantado yo no sé si he visto tantos comentarios en otro directo muchas gracias por vuestras reacciones por vuestros comentarios monica no se merece menos acordar de seguirla en sus redes sociales instagram facebook que más usas monica tienes que hacerte tiktok gracias roberta gracias a todos siete muy gentiles son muy 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 y espero que cristina nos reunimos de nuevo en otro día i think yes but i don't know i don't know if we have planned something together again i don't know i don't know i i don't remember i don't remember i never remember then i have to check my email for sure in september okay thank you very much monica thank you to you and your health thank you to everybody i will read your messages and if you need any questions please write i will answer you okay thank you very much gracias a todos nos vemos en el próximo en el próximo directo mañana más adiós